La verdad que ustedes vean ahí, ya se están haciendo los apretos, ¿verdad? De preparar real y efectivamente. Ahí está el salón, un salón hermoso para esa actividad. Ya está todo, está preparado. Estará ahí también la vicepresidente. Seguimos, seguimos. Ahí está en la gorra. Luis sigue, únete. Una gorra muy bonita. Encuentro de dirigentes, unidad de inteligencia electoral. Eso es lo que yo siempre le digo a la gente. Luis Abinader siempre tiene su inteligencia. Unidad de inteligencia electoral. A la cabeza de Margarito Carlos de León, gran conocedor de la política de la República Dominicana. Este sábado 4 de mayo, este sábado 4 de mayo, déjamelo ahí. Este sábado 4 de mayo, vamos a tener esa importantísima actividad. Ahí, ahí, muchachos. No lo muevan de ahí. Sábado 4 de mayo del 2024. A partir de la 10 de mañana, consolida el cambio. Unidad de inteligencia electoral. Encuentro de dirigentes. Van muchas personas de Boston, van muchas personas de Persilvania, van personas de Conérico, van personas de Montreal. La verdad que ese equipo de unidad de inteligencia electoral, con la visita a Raquel Peña, estará encabezando ese gran evento en el día de mañana. La verdad que nosotros felicitamos al presidente Luis Abinadel por acompañar a Margarito de León en este encuentro de dirigentes, ¿verdad? Con ese equipo importantísimo, ese equipo importantísimo, Unidad Inteligencia Electoral. Ay, mi madre. Yo trabajé el año con ese equipo de la Unidad Inteligencia Electoral y me tocó ir a San Francisco, por ejemplo. El año con ese equipo de la Unidad Inteligencia Electoral y me tocó ir a San Francisco, por ejemplo. ir a un movimiento, un movimiento de inteligencia electoral. La verdad que a Margarito Carlos de León, y que sea un éxito ese gran encuentro de la vicepresidenta en el día de mañana. vamos a un pequeño y hoy en el mes de esa hora vamos